Concha de Venus De sueños y de sal La vida que renace bajo el cielo y el mar Misterios profundos de origen sin fin La leyenda que nos llama con su eco su fin En el ritmo del viento se escucha el poder La concha nos guía, todo vuelve a nacer Misterios profundos de origen sin fin La leyenda que nos llama con su eco sutil Concha de Venus, brillo inmortal Entre el agua y la tierra todo va a cambiar Concha divina, símbolo fiel El renacer de la vida que se siente en la piel De ira sagrada de antiguos rituales En tus formas ocultas, secretos vitales Renacer en la espuma, volver a empezar La danza del cosmos en el ritmo del mar Ecos paganos, historias sin fin Con la concha en el alma todo es por venir Un viaje profundo que nos llama al andar Con la concha de Venus que nos hace soñar El renacer de la vida que nos hacía en la piel En las formas de ira a enfrentar El renacer de la vida que nos hacía en la piel El renacer de la vida que nos hacía en la piel